Y el que fuera consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Francisco Jambrina, ha sido denunciado por la Guardia Civil por utilizar presuntamente un cepo de caza ilegal en una finca de su propiedad en la localidad palentina de Pedraza de Campos. La denuncia apunta que Jambrina habría liberado de un lazo, como se conoce a estos cepos, a un ave rapaz. El exconsejero, continúa la denuncia, ha reconocido que el mecanismo de captura era suyo. La Junta de Castilla y León ya tiene en su poder el texto para decidir y resolver sobre la apertura de un expediente sancionador.